Estoy en la clínica Uniderma Perú, más allá de tu piel, y hoy vamos a enterarnos de qué son los acrocordones. Y por eso se encuentra conmigo la autora Karina Ferrer, nuestra dermatóloga. ¿Cómo está Karina? Muy buenos días, Yana. Feliz de tenerte aquí en el programa, Karina. ¿Qué son los acrocordones? Bueno, Yana, los acrocordones son conocidos médicamente como fibromas cutáneos. En sí son tumores benignos, los cuales pueden salir en el cuello, en las bóvedas axilares, en la parte de las ingles, inclusive también en los párpados. Muchos pacientes vienen con acrocordones en los párpados superiores o párpados inferiores, los cuales tienen color piel, o también hay algunos que tienen también una ligera pigmentación marrón. ¿Cómo distinguimos si este lunar de carne o acrocordón puede ser una lesión maligna y no un simple acrocordón? Bueno, una lesión maligna tiene características específicas, ¿no? Ellas son tumores que tienen de repente diferente color, sangran, son heridas, por ejemplo, que no se curan más de 15 días. Tienen características que los médicos, los dermatólogos ya sabemos detectar a tiempo, ¿no? Y el tratamiento para estos lunares, entre comillas, existe, se sacan, se radican, se queman, se extirpan. Bueno, sí, acá hay bastantes pacientes que, bueno, estéticamente no se ven muy bien, ¿verdad? Entonces, hay varios procedimientos para los cuales podemos retirar estas lesiones. Entonces, una de ellas es la crioterapia, que es el frío, ¿no? El nitrógeno. Otro también puede ser el electrocauterio. Y lo otro, que es más moderno ya, lo que es el láser CO2 con pieza quirúrgica. Se radican definitivamente, digamos que tenemos uno en una zona visible y no lo queremos más. ¿Se puede hacer este tratamiento de una sola vez o requeriría de varias sesiones? Bueno, no, la mayoría, depende también de la cantidad, ¿no? Esto también es importante que se asocia a muchas personas que a veces tienen sobrepeso, a algunos problemas metabólicos también, ¿no? Y entonces, la mayoría de estos pacientes tienen acantosis nigricas asociado a estos fibromas cutáneos. Entonces, es importante también la evaluación completa del paciente, lógicamente con una historia clínica y todo, ¿no? Se pueden retirar, si es que no son muchos, en una sesión. Y si no, se pueden, claro, se pueden poner en dos sesiones. Ahora, nosotros acá manejamos más, como tenemos lo que es el láser CO2 con la pieza quirúrgica, queda bastante, no queda casi nada de cicatriz, porque el láser corta y coagula al mismo tiempo. Entonces, es fantástico porque los pacientes no quieren que dejen nada de huella y precisamente no deja absolutamente nada de huella. Y ahora me imagino que, bueno, esta es la época excelente para poder hacernos este tipo de tratamiento, porque no hay sol, estamos en invierno, y me imagino que cuando saliendo de acá de tu tratamiento te ponen un parchecito, una curita y ya te puedes ir a trabajar. Sí, exactamente, es totalmente ambulatorio. Nosotros lo sacamos, ponemos una crema antibiótica, lo podemos cubrir con una gasa y, lógicamente, el paciente puede seguir sus actividades normalmente. Perfecto, doctora Ferrer. Muchísimas gracias por estar aquí. Amigos, ustedes no se olviden que siempre tienen que estar al tanto de cualquier lunarcito, cualquier manchita o algo que aparezca en su cuerpo. No duden en acercarse aquí a la Clínica Uniderma Perú, donde le harán una evaluación todos sus dermatólogos. Volvemos con más. Muchas gracias. Gracias.